Oh no te vayas amor mío, quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno, pasará ya, no verás, si aún me quieres amor mío, quédate un poquito más. Estoy gojeando los libros del doctor Pablo Koli, que en este caso el síndrome de estrés en los call center, ¿no? Todo un tema, y abre con una frase de Sócrates, si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad, en caso contrario, abstente de ayudarle, Sócrates. ¿Eran sabios en serio, doctor? Claro, eso lo puse a propósito de lo que es el estrés laboral, cuando haya un tipo de trabajo, que haya ciertas personas que no lo pueden soportar, no lo pueden superar y los enferma, ¿no es cierto?, tienen que salir de allí, si no están dispuestos a hacer eso, no los podemos ayudar, pero no lo digo yo, lo dijo Sócrates. Los viejos maestros, Hipócrates, 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 un poco el padre de la medicina. Claro, el juramento de Hipócrates, Sócrates, le pregunto lo mismo que le pregunté recién en el corte, ¿separaban lo que era lo físico de lo emocional? Digo, a mí me dolía acá, para esto tenés que tomar una pastilla. No, 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 a todo lo contrario, ellos hacían muchísimo hincapié en lo emocional como la causa fundamental de casi todas las enfermedades. No solamente los griegos, padres de nuestra medicina, por ejemplo, los chinos, hace 5.000 años, la medicina china decía que las enfermedades del cuello, ellos no sabían, no conocían la tiroides, pero ellos hablaban del cuello. Enfermedades del cuello se producían porque allí en el cuello era la unión de la mente con el cuerpo. O sea, ya tenían un concepto claro de cómo lo emocional enfermaba y cómo enfermaba lo que nosotros llamamos ahora las enfermedades de la tiroides. Media población argentina toma un medicamento que se llama T4, que es una hormona tiroidea porque tiene hipotiroidismo subclínico, clínico, etc. ¿Por qué? Porque la tiroides es una glándula endócrina que es una de las primeras en reaccionar ante las situaciones del estrés prolongado. Ya lo decían los chinos hace 5.000 años. O sea, tenemos que volver también a los clásicos, ¿no? Y nunca debemos haber perdido de vista eso, ¿no? Lo que viene de esa sabiduría ancestral tan antigua. No podemos ser nosotros tan necios ni tan soberbios de creer que podemos cambiar cosas que están tan acendradas en la humanidad, ¿no? Entonces, sí, es cierto, lo que nosotros hacemos en medicina del estrés, basada en la psicoinmunoneuroendocrinología, es un poco volver a lo clásico. Volver a tratar de ver la persona integralmente y analizar las situaciones médicas que tenga, las situaciones que afectan su salud, con un criterio más profundo, tratar de llegar a ver cuál puede ser la causa primera de todo eso. Y bueno, para eso hay que remontarse a toda la vida de esa persona. Yo le pregunté en el blog que pasó, doctor, una persona que está eufórica, ¿puede ser que esté depresiva? Sí, sí, sí lo hablamos. La depresión se mascara de muchas maneras. La depresión es una consecuencia. Vamos a ponernos de acuerdo en esto. Ahora, si tomamos el 100% de las depresiones, hay un 15%, que son depresiones que se llaman endógenas, que tienen un origen genético y que vienen de nacimiento, para decirlo de alguna manera. Esas son nada más que el 15%. El 85% restante de las depresiones son consecuencias de un estrés crónico. El estrés crónico y la depresión tienen los mismos mecanismos neurobiológicos. Entonces, ¿qué sucede durante el proceso de ir llegando a esa depresión? Que muchas veces hay personas que enmascaran la depresión con hiperactividad. Están aturdiéndose, haciendo cosas, a veces cosas que no sirven para nada, cosas que no tienen sentido y cosas que a veces no son productivas. Pero hacen, hacen, buscan, salen. Entonces parecen como eufóricos, como hasta diríamos hipomaníacos, algunos lo llaman así. Y en realidad lo que están haciendo es enmascarar una depresión que en el fondo no quieren enfrentar en sus causas, digamos. Entonces buscan aturdimiento, digamos así. ¿Cuánto dura una consulta con usted, doctor? No, y bueno, las consultas nuestras son de una hora promedio, sin ninguna duda. No se puede hablar menos y aún así por ahí nos quedamos cortos. Mensajes de los televidentes. Fíjese esta pregunta. ¿Cómo sé si tengo... Gracias. 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 Gracias.